2 3 3 4 5 3 5 6 7 6 7 17 joining a este que sería el segundo video de Vlog Viajero, este corne estamos ahorita mismo, hoy día de hoy, bueno, el día de hoy no tenemos grandes planes para salir o por estilo así que ahorita estamos... Estamos en un mercado, de hecho vinimos a comprar comida, no sé, ¿qué vinimos a comprar? ¿está bien? Sí, lo de mañana Vinimos a comprar lo que vamos a comer, lo que van a preparar mis padres mañana entonces ahorita nada más estamos por el mercado, aquí me parece que se llama Mercado de La Cocota y ahora estamos dando unas vueltas y me pareció buena idea grabar un poco de material ahorita mismo para el Vlog Viajero para el Vlog Viajero, sí, el lugar está bien entonces aquí vamos a dar unas vueltas y vemos qué encontramos por aquí nos estamos yendo vamos a ver 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 Vlog Viajero vamos a ver 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 y ya va ibuana Ey, te voy a picar una iguana ¿una iguana? Corre, corre Bueno gente ahora mismo estamos llegando a la iglesia de San Agustín Estamos frente a ella, acá les voy a agarrar un poquito para que vean como es Y vamos a ver que onda Vamos a comprar un poco esta media de iglesia conmigo San Agustín Ya mi la iglesia nombre Vamos a ver 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 Vamos a ver